Hola Cibernauta, este es el curso de programación con Visual Basic.net básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, vamos a pasar a nuestro ejemplo número 13 y este tiene que ver con los operadores vamos a ver como se utilizan los operadores cerramos nuestra solución ok vamos a cerrar acá la ventanita de inmediato el cuadro de herramientas que se recoja a un lado porque vamos a crear una aplicación tipo consola ok aplicación de consola nuevamente vamonos entonces a el ejemplo 13 el correspondiente al video 13 ok, aceptamos y esperamos que nos creen los módulos correspondientes entonces aquí tenemos ya nuestra aplicación lista para trabajar entonces vamos a en primer lugar a colocar un comentario ok, que nos diga variables variables de uso general en primer caso vamos a utilizar una variable tipo cadena ok en este caso necesitamos en las variables tipo cadena vamos a colocar de información vamos a colocar informacion as string ok string y vamos a utilizar la variable información de la siguiente manera vamos a recogerla por el teclado eso lo hacemos con el console.writeline primeramente para mostrar un mensaje en este caso por un write porque necesitamos que no incluya una línea en blanco ingrese su cédula de identidad por ejemplo cédula de identidad ok entonces damos un espacio y lo que vamos a hacer es colocar información igual a console punto en vez de write line sería entonces read line ok aquí tenemos un errorcito en la n él nos lo avisa el lenguaje ok ok y ahí tenemos entonces la cédula de identidad lógicamente para después ver el mensaje capturado podemos así colocar un console write line y aquí vamos a colocar la cédula de identidad ingresada es y colocamos unas llavecitas cero llavecitas comillas con qué intención hacemos esto que acá en el parámetro donde va el parámetro donde va el cero va la variable recuerda que podemos hacerlo así o podemos hacerlo por concatenación ok pero si colocamos las llavecitas con el cero podemos entonces pasar nada más la variable en este caso información entonces de esta manera estamos haciendo uso de la captura de una variable para darle continuidad a lo que tiene que ver con las variables de tipo string ok bien cero veamos cómo funciona esto guardamos todo ejecutamos y nos dice que ingrese la cédula de identidad ingresamos la cédula de identidad ok 10,125,200 entonces me dice ahí la verdad que se nos pasó por alto colocar el famoso console.readline pero sin argumentos para que pueda hacernos la pausa ok vamos nuevamente colocamos cualquier cédula 11,283,450 y vemos la cédula de identidad ingresada es 11,283,450 donde va el llave cero llave él coloca el valor de información vamos a ver ahora lo que tiene que ver con los operadores operadores en bb.net bien entonces pasamos a ver los un par de números en este caso pasamos a declarar la variable número 1 coma número 2 estos dos números vamos a declararlos como integer ok ahora que vamos a hacer con estos números vamos a hacer lo siguiente cibernauta en primer lugar tenemos que hacer la captura de cada uno de ellos ¿verdad? y después las respectivas operaciones ¿cuáles son las operaciones que vamos a realizar? bien vamos a realizar la suma la recta la multiplicación la división ok vamos a calcular el módulo de un número las operaciones básicas después ok y por último vamos a calcular la potencia de un número esto todo es as integer lógicamente si denauta la división puede darnos un número decimal y entonces vamos a tener que recurrir a una variable adicional que no va a ser entera sino va a ser decimal en este caso vamos a llamarla división decimal de números divdec números as y la colocamos como decimal bien todo está subrayado número 1 número 2 suma resta etc hasta divdec números vamos entonces en primer lugar a capturar los valores y lo hacemos como hicimos acá arriba primero capturamos los valores hacemos las operaciones y después mostramos los resultados entonces primer número ok entonces aquí en primer número colocamos acá abajo número 1 ok y le colocamos el console readline luego pasamos a segundo número segundo segundo número 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 dos y vienen entonces las operaciones en primer lugar la suma la suma sería igual a número uno más número dos ve que a medida que voy utilizando cada una de las variables se va quitando el subrayadito ok vamos ahora con la resta vamos a llamarlo en general operaciones para no hacer el video tan largo operaciones operaciones vamos con la resta número uno menos número dos vamos con la multiplicación sería número uno por número dos división número uno ve que en la división vamos a dividir con el símbolo de división pero inclinado el slash inclinado ok número dos vamos a ver en que resulta esto cuando pidamos los resultados por pantalla pasamos entonces a calcular lo que sería la división aquí esta división es con resultado entero esta división la que conocemos comúnmente es división con resultado decimal div dec números y hacemos lo siguiente número número uno entre número dos el operador normal que conocemos ok pero nos falta todavía el módulo módulo es igual a número uno la palabra reservada mod número dos ok y por último la potencia que sería número uno elevado el carácter de circunflejo si no sale con el si no no tienes en el teclado sale con el al 94 ok número dos y tenemos ya la potencia vamos entonces a ver los resultados ok y hacemos lo siguiente console.write line y vamos a colocar lo siguiente abrimos paréntesis resultado suma abrimos llaves 0 llaves cerramos y pasamos como parámetro suma esto mismo lo vamos a hacer para todos los demás tenemos resta multiplicación división div dec números módulo y potencia entonces nos vamos y colocamos acá hay que no se nos vaya a olvidar el console.write line que lo debemos tener por acá abajo vamos a colocarlo de una vez para que no se nos olvide aquí creo que lo teníamos aquí exactamente vamos a colocarlo en la parte de abajo y vamos a realizar los respectivos cambios en este caso como te podrás imaginar resta unos ejercicios bastante sencillos para poder trabajar conocer los fundamentos del lenguaje de programación visualbasic.net para pasar luego en cursos y videos posteriores aplicaciones complejas del lenguaje división 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 colocamos en este caso sería división decimal aquí me come la llavecita sería div de números seguimos buscando y tenemos el módulo ok aquí colocamos módulo y por último tenemos potencia esto sirve para ver las características más importantes de los operadores tenemos ahí una buena gama de operadores guardamos todo ejecutamos vamos a utilizar un par de números que puedan darnos resta en decimal vamos a poner el primero mayor aquí ponemos cualquier cédula ok y aquí nos dice primer número el primer número que vamos a ingresar va a ser el número 23 por ejemplo ok y el segundo número que vamos a ingresar es el número 8 ok entonces hay una pausa aquí tenemos un errorcito ok debido a los operadores que utilizamos aquí hubo un overflow en el momento de hacer la potencia ok se pasó de el el número o sea el número que dio elevado a la potencia es un número muy alto entonces vamos a utilizar números más bajos que puede utilizar el número integer que pueda caer dentro de integer ok vamos entonces a colocar el primer número sería 7 y el otro sería 2 ¿no? ok 7 y el otro 2 ahora si ¿ve? entonces aquí nos dice que el resultado de la suma 7 más 2 es 9 el resultado de la resta 7 menos 2 es 5 el resultado de la multiplicación 7 por 2 es 14 resultado de la división 7 entre 2 a 3 trunca la parte decimal aquí no la división decimal 3,5 ok el resultado del módulo 7 entre 2 ¿verdad? toca a 3 3 por 2 son 6 y el módulo el resultado es 1 para completar el 7 el módulo es igual a 1 y la potencia sería 7 que es la base multiplicado por 2 que sería el exponente 7 por 7 es 49 con esto Cibernauta cerramos entonces lo que tiene que ver el capítulo de los operadores teniendo cuidado de que cuando ingresemos los números no sean cifras muy altas para que no ocurra un overflow como nos sucedió en este caso será entonces Cibernauta hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!